No sé qué piensa que ocurre aquí. Créame, no hay nada. Un pueblo donde nadie es normal ni corriente. Estoy harto de ustedes y de esta ciudad. Y las leyes físicas están para saltárselas. ¿Pero qué hacen? El primer episodio de Eureka. Estreno el sábado a las 11 de la noche. Practica 4. ¡Gracias!